Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Le agradezco mucho su compañía, que siga con nosotros a través de la radio y, por supuesto, plataformas de Internet. Hoy lo más destacado es lo siguiente. El Consejo de Seguridad de la ONU resuelve por unanimidad sancionar a grupos armados en Haití, incluye a quienes los están financiando y trafican ilegalmente armas. Juan Ramón de la Fuente, el embajador. Ante la crisis por la que atraviesa Haití, el Consejo de Seguridad ha dado una señal clara de que la violencia tiene que parar y no debe quedar impune. México reitera su plena solidaridad con nuestra hermana nación haitiana y exhorta a los miembros de este Consejo a seguir trabajando en los pasos subsecuentes que habrán de requerirse para lograr tal objetivo. Eso explicó el embajador. Por cierto, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que Juan Manuel Gómez Robledo, representante adjunto de México ante la ONU, es propuesto candidato a la Corte Internacional de Justicia. Seguiremos, por supuesto, el tema. Le adelanto que en un momento más conversaremos con José Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE, y hoy presidente del Foro de París para la Paz, nombrado por el presidente Macron. En más información, la semana próxima tendremos la reunión, no solo de Kerry, que viene Hermosillo, sino también de la Alianza del Pacífico. Revisaremos el tema. Le comento que el presidente de la República dijo que el nuevo proceso de admisión de los Estados Unidos que dará visas a 24 mil venezolanos, está bien, pero pidió que en todo caso se ampliara. El día de hoy también el jefe del Estado dijo que le parecía que era importante, que hubiese polémica en el país, si no estaríamos muy aburridos. Tengo la impresión de que hay muchos temas que tratar, más allá de si uno es más listo por haber nacido en Tabasco, en Sonora o en la capital. Esto dijo. Pues es parte de la polémica que debe de haber, no sorprendernos de eso. Sería muy aburrido, ¿no?, que no hubiese polémica. Seríamos bostezando siempre. Nada más la única cosa es no enojarse, que no haya agresiones, pero que sí haya polémica, debate, con argumentos. ¿En serio? ¿Y cómo vamos a demostrar que los tabasqueños son más listos que los regios o que los campechanos son más listos que los sonorenses? No sé si eso sea una auténtica polémica. Pero ayer le comentaba ya que la señora del Moral ha sido efectivamente nombrada candidata. Bueno, no candidata. Es ahora la defensora, igual que Delfina, en este caso de su frente. Es interesante ver que el candidato, precandidato, el PAN Vargas, celebró en este caso el nombramiento. Vamos a ver si se consolida o no la relación, en este caso, funcional entre los dos partidos. En el ámbito corporativo, dos noticias importantes. Grupo Salinas, Pagual Fisco, dos mil setecientos setenta y dos millones y se retira Banorte de la compra de Banamex. Me permite que hagamos una breve pausa. En un instante, José Ángel Gurría conversará con usted. Volvemos. Fortuna de recibir al exsecretario general de la OCDE. Bueno, ha ocupado muchos cargos en su vida. José Ángel Gurría, bienvenido. Muchísimas gracias y un saludo muy respetuoso a tu auditorio. Dos cositas. Deben empezar por la parte, digamos, más global. El presidente Macron le ha pedido que preside este foro para la paz en momentos como los que vivimos. Es absolutamente central discutir ese tema. ¿Cómo evoluciona? Cuéntenos. Esto fue creado en el dos mil dieciocho con motivo del centésimo aniversario del final de la Primera Guerra Mundial. Se reunieron en París, en el Arco del Triunfo, todos los grandes líderes del mundo, tanto los que participaron en el conflicto como los que no, los ganadores, los perdedores, todos. Y después tuvimos una cena muy interesante en el Eliseo, en el Palacio del Eliseo. Y se creó, entonces, el Foro de la Paz de París, que cada año, durante la semana del 11 de noviembre, que es el aniversario, celebra tres días de reuniones. En este caso, en este año serán dos días de reuniones, con objeto de crear las condiciones para que haya paz, para que haya estabilidad en el mundo. Y se discuten los principales temas que hoy aquejan a la humanidad, que son muchos, que son realmente... No solo son muchos, sino que además se han acumulado y se refuerzan unos a otros. Por ejemplo, el tema de la pandemia, pues no terminaba todavía cuando vino la invasión y el problema de la inflación que provocó la invasión, la inflación en el mundo entero, pues nos está afectando, entre otros países, a México, por supuesto. No somos la excepción. Tenemos también nuestros propios... Nuestras propias razones por las cuales tenemos inflación. Pero la cuestión es que cada año van a esa reunión muchos líderes de América Latina, líderes de África, líderes de Europa, con objeto de discutir algunos de los temas más acuciantes en ese momento. Ciertamente, en este año, que es el último año bajo la presidencia de Pascal Lamy, que fue el director general de la Organización Mundial del Comercio, fue el brazo derecho de Jacques Delors, fue ministro en Francia, etcétera, un hombre muy distinguido, muy importante en Francia y en el mundo. Él fue comisario de la Unión Europea también. Más comisario. A él, yo lo voy a sustituir a partir de marzo próximo. Ah, de marzo próximo. Es un puesto honorario, por cierto. Ocupa mucho tiempo y no paga, lo cual es una ganga. Es muy buena combinación. Pero obviamente, pues, permite que yo siga en esto que yo definí como la misión de la OCDE, que es mejores políticas para una vida mejor. De lo que se trata es precisamente de hablar ahí con los líderes, con los ministros, en fin, con el sector privado. Por supuesto, todos van con objeto de comentar con ellos cuáles son las mejores políticas y las mejores prácticas. Y aportar soluciones, como don Juan decía, ¿no? Molto honor, poco contante. O sea, mucho honor, poco dinero. Pero bueno, hay enfoque de soluciones. Me decía Edna Jaime, a veces tiene una impresión de que los problemas son exponenciales y las soluciones lineales. Pero ahí, en ese foro, todo mundo piensa soluciones. Le pregunto ahora sobre nuestro país. ¿Y si usted estuvo en la pasarela del PRI? Y bueno, fue interesante oír su discurso, su presencia. ¿Fue en calidad de consultor, como de gran psicólogo nacional o de aspirante, José Ángel Borrón? Fue en calidad, como yo lo mencioné muy claramente, de alguien que lleva los últimos 15 años diciéndole a los presidentes, diciéndole a los primeros ministros, diciéndole a todos los ministros, pues qué es lo que deben hacer en materia o qué es lo que nosotros creíamos después de consultar a algunos de los 4 mil expertos que trabajaban en la OCDE, pues qué es lo que tenía que hacer Latvia o lo que tenía que hacer Turquía o Italia o Estados Unidos o México, inclusive. Los 38 países, pero además un centenar de países que no pretendían ser miembros de la OCDE, pero que nos pedían ayuda. ¿En temas como cuáles? Pues temas como la educación, como la salud, como los presupuestos, como las cuestiones de las infraestructuras, los planes anticorrupción, qué funciona, qué no funciona, etcétera. Le pregunto ahí, los argentinos bromean, tienen un gran sentido del humor, dicen hoy tenemos papa, pero no tenemos cura. En México no tenemos todavía papa, pero le pregunto, ¿este país tiene cura? Pues llevamos años efectivamente sabiendo que tenemos la agenda de la productividad, un montón de agendas que tendríamos que desplegar y seguimos regidos por este pensamiento mágico de que quien ocupe Palacio Nacional o Los Pinos, según sea el caso, nos va a arreglar la vida, José Ángel. Cada vez es menos el caso de que una persona, un individuo puede no solo dictar, sino también definir el camino. Se necesita que haya consultas con toda la sociedad, con todos los, con los empresarios, con la sociedad civil, cada vez más, la sociedad civil es cada vez más importante, con los medios, con los expertos, con objeto de poder tomar las mejores decisiones. Yo decía recientemente que la sociedad mexicana dejó de comunicarse con el gobierno, o el gobierno dejó de comunicarse con la sociedad mexicana y que lamentablemente el resultado de esta falta de comunicación, pues es muy mal. es francamente desolador. Sabemos que el momento internacional es difícil, que es complejo. Sin embargo, en el caso de México, creo que lo estamos haciendo todavía más difícil y más complejo por esta falta de consulta, de escuchar respetuosamente y con cuidado a la otra parte, es decir, a la sociedad representada por una enorme variedad de voces que representan a sectores, que representan a los trabajadores, que representan a los campesinos, que representan a los exportadores, etcétera, y el propio gobierno. Y esto, lamentablemente, pues ha tenido malas consecuencias. De hecho, el cálculo es que en estos seis años prácticamente el crecimiento será, pues, de cero. Se tienen que dar pasos muy concretos y muy específicos. Se tienen que modificar las regulaciones, los reglamentos, las leyes inclusive. Pero además, se tiene que crear instituciones, instituciones, instituciones. Y en México, a lo largo de los últimos 70, 80 años, habíamos creado toda una serie de instituciones, incluyendo estos organismos constitucionalmente autónomos que se habían creado, que eran verdaderos equilibrios del poder. Yo diría que el más distinguido y el más importante en cuanto a su trascendencia y a su impacto es el INE y el tribunal. Y que realmente le dan al país un servicio absolutamente invaluable en dos sentidos, o cuando menos en dos sentidos. Poner las reglas de las elecciones y después definir quién ganó. Y eso es invaluable porque estamos viendo en todas partes del mundo las alternativas, ¿verdad? En donde hay meses y meses y meses y no se definen esas cosas. De hecho, en Estados Unidos estaría muy bien si hubiera un INE o un tribunal y se evitarían todos estos debates que están teniendo en este momento y la posibilidad de que el expresidente Trump pueda prevalecer sobre estas discusiones. Finalmente, le pregunto a doctor Burría y sin, digamos, preámbulos y directamente. Llegada la circunstancia, ¿usted estaría interesado en aceptar una candidatura a la presidencia? Mira, hoy las circunstancias son completamente diferentes. Primero, tiene que haber una coalición. y eso quiere decir que tres, idealmente cuatro partidos se tienen que poner de acuerdo. Cada uno de los partidos tiene sus propios candidatos y después van a tener que encontrar una forma de hacer la coalición, de coligarse y, por lo tanto, tener un solo candidato. De manera que falta un buen rato, pero lo que es muy importante es que desde hoy empiecen a trabajar en ponerse de acuerdo no solo con cómo van a configurar las listas de candidatos, ¿verdad? A todos los puestos de elección popular, incluyendo el presidente, sino también para gobernar. Es decir, estamos hablando de una coalición en el sentido más europeo y ahí vemos Italia, Suecia, Alemania, España, todos los países que son ejemplo de prácticas, de buenas prácticas democráticas, están gobernados por coaliciones. Y pues las circunstancias cambian, los tiempos cambian, México tiene que ir en esa dirección. Si lo entiendo bien, si se alinearan los astros sería la respuesta afirmativa. para que se alineen los astros no va a suceder de manera automática o simplemente con desearlo. Hay que trabajar mucho y hay que ponerse de acuerdo también sobre los temas y cuáles son los asuntos más urgentes, más importantes, algunos de los cuales tú hablabas de la pasarela, yo fui invitado a Diálogos por México y además efectivamente no fui como un aspirante priista que dijo yo quiero ser, etcétera, como algunos de ellos dijeron. Yo lo que fui es a plantear que primero la coalición era absolutamente indispensable y en segundo lugar sobre qué temas debería basarse no sólo los electorales sino también la sustancia. pues enos aquí hablando del tema doctor Burría muy agradecido por la entrevista supongo que en los próximos meses seguiremos hablando del asunto. Así lo espero un abrazo muy cariñoso. Bueno y a lo largo de toda esta semana la discusión sobre el tema de seguridad ha estado presente la comparecencia de la secretaria Rosa Isela todo el debate en torno a la militarización desde el ejecutivo desde el legislativo y por supuesto en el espacio público. Yo le agradezco mucho al doctor Ricardo Márquez un gran conocedor de estos temas que el día de hoy converse con nosotros. Ricardo ¿cómo estás? Muy bien doctor con el gusto de saludarte y el auditorio también como siempre. Oye pues yo veo con enorme preocupación déjame empezar la conversación así que una función tan delicada como la seguridad pública esté hoy en el centro del debate político partidista en vez de estar hablando de métricas de eficiencia estamos viendo quién le echa la culpa a quién si el secretario de gobernación a los gobernadores si los gobernadores a los otros actores vimos un debate muy agrio esta semana en el Senado de la República sobre la responsabilidad de los distintos cuerpos. ¿Tú qué sacas en claro de esta situación que hoy vive el país? Ricardo. Bueno lo primero que parece claro es que la intensidad y lo desagradable del debate tiene que ver con los malos resultados o la situación grave en materia de seguridad pública que se está viviendo en el país. Si la situación fuera otra en realidad no habría razón para que se presentaran estas disputas y lo que sí es muy preocupante es que haya un debate sin opciones sin alternativas y sin propuestas es sano que haya debates sobre los temas nacionales sobre los temas más importantes de la agenda nacional pero lo que ya no es tan sano es la politización la partidización y sobre todo que no haya propuestas para atender de manera conjunta de manera integral este problema que es tan grave y que interesa mucho a los mexicanos que afecta mucho a la vida cotidiana de nosotros. Oye ciertamente ha habido ahí una situación complicada el presidente dice que la percepción de inseguridad está en el nivel más bajo cosa que es cierta pero está exactamente igual que el año pasado es decir no hemos tenido variaciones tuvimos un repunte en los últimos meses pero en esta última medición de la percepción de inseguridad en cualquier caso pues no es como para lanzar en este caso cohetes ni serpentinas estamos hablando que dos tercios de la población se sienten en este caso insegura en su comunidad Ricardo no es ningún consuelo que se encuentre digamos en el nivel menos alto no es el más bajo es el menos alto y ese nivel menos alto es como tú ya lo mencionas doctor es dos de cada tres mexicanos se sienten inseguros en la localidad o en el lugar donde reciben pero además de esta parte digamos de percepción está la parte de los datos de los datos duros de los datos objetivos que la propia autoridad se encarga de difundir y de proporcionar se ha centrado mucho el tema en si ha sido o no pertinente el tema de la ampliación el transitorio que finalmente el presidente ya ganó para sorpresa mía sigue cargando sobre los opositores como si no hubiese ganado tengo la impresión de que hay algo como vencí pero no convencí entonces tengo que reforzar mi argumento en cualquier caso ya está en trámite de reforma constitucional en los congresos pero más allá del prestigio de las fuerzas armadas que lo es y es muy alto el gran tema es si tenemos hoy métricas para decir que el modelo este que se está ampliando hasta el 28 ha dado resultado o no yo tengo la impresión de que deberíamos ubicarnos más en el tema de los números Ricardo que tú dominas y no en las valoraciones impresiones o percepciones de cómo viene el futuro Ricardo Bueno, claramente hay unas métricas que la propia autoridad comprometió al inicio de esta administración la más importante en términos de incidencia delictiva el tema de seguridad es que se iban a reducir el 50% los homicidios y el 50% la mayor cantidad de los delitos si no la totalidad y claramente los homicidios no se han reducido esa meta no se va a alcanzar ninguna de estas metas que tienen Seguimos por hablar de números en torno a los 2.800 por mes homicidios ¿no? Andamos en unos meses menos Los primeros tenemos 12 meses con un promedio de 2.700 2.680 más o menos de los últimos 12 meses desde octubre del año pasado a septiembre andamos en 2.700 2.680 por ahí pero los meses anteriores andábamos en 2.950 que desde luego es el promedio que son 30 y 24 y 12 meses no perdón son 34 meses y 12 meses ¿no? en un periodo mucho más largo con con un promedio mensual de todas maneras si fuera la inflación subyacente o sea el nivel básico en el que se está moviendo 2.600 homicidios por mes es un montón ¿no? es decir son menos que 2.900 pero sigue siendo un problemón ¿no? es muchísimo muchísimo es muy alto es menos claramente pero es muchísimo es tanto que si siguiéramos con este digamos está en un escalón menos un escalón más abajo del escalón más alto pero que siguiera la tendencia en este escalón más menor se superarían los 156.000 homicidios que se registraron en los en los 72 meses o en todo el sexenio de Enrique Peña se superarían por ahí de mayo junio del próximo año de tal manera que tendríamos unos 14 15 meses en los que cada mes tendríamos un nuevo récord vamos a tener un nuevo récord de en materia de homicidios en las métricas de detenciones yo digo que es mucho más útil que el gobierno se pelee con el cártel Jalisco Nueva Generación y no con Alfaro y que no se estén peleando con Samuel García sino con el cártel de sabrá Dios el que está operando por allá por el norte pero hay métricas de detenciones que tú puedas decir a ver la Guardia Nacional ha funcionado de tal manera se han detenido se ha logrado una mayor eficacia o menor no lo sé o neutra pero ¿cómo están los datos Ricardo? Hay métricas de detenciones por fortuna y lo que muestran las métricas de detenciones es un desastre por mencionar un par de datos que vienen en el informe en el anexo estadístico del cuarto informe de gobierno las detenciones en materia de digamos de la campaña del esfuerzo nacional en contra del narcotráfico que en 2018 cerraron por ahí de 21.000 para el 2021 cerraron como por 11.000 es decir casi la mitad Hace unos días se publicó también ese global de impunidad que tiene que ver con la forma en que las entidades federativas procesan los delitos en fin todo este proceso de ministerios públicos y jueces pero hay manera de en este caso evaluar el esfuerzo monetariamente me refiero Ricardo que hace el gobierno la secretaria Rosa Isela dijo que eran alrededor de 33.000 millones de dólares sumando todos los decomisos que ha habido multiplicándoles no sé por cuánto pero bueno aprovecho para preguntarte eso ¿hay manera de calcular esto o son números alegres del gobierno? en todo caso en el mejor de los casos es una metodología que no es pública que no se conoce públicamente y que no ha sido sometida digamos a una una revisión o una no hay manera de saber si es eso es esa cantidad o es la mitad o es una décima parte lo que sí sabemos es que los decomisos en la frontera con Estados Unidos están en su nivel más elevado que nunca están en niveles récord lo que significa que la producción y el tránsito de drogas ilegales por territorio nacional y que alcanzan a llegar a la frontera con Estados Unidos para ingresar al mercado norteamericano está en su nivel en niveles históricos está en niveles muy altos y finalmente tú que has seguido la estrategia desde el inicio yo he hecho en falta que en todo este debate sobre la ampliación del periodo en que las fuerzas armadas estarán en digamos en las calles la WIF ha perdido la centralidad de la lucha utilizar como elemento central de la estrategia el tema de combatir las capacidades económicas de las organizaciones criminales como si ha ido un segundo o tercer plano la WIF en toda esta estrategia que estaba llamada según el plan nacional de desarrollo a ser como el centro el elemento que coronaba o que cuestionaba corporativamente toda la estrategia Ricardo sí y además tiene toda la razón ha perdido digamos presencia ha perdido protagonismo en un tema muy importante que es el asegurar digamos los bienes que son productos de actividades liberales pero una parte que también revela digamos la dificultad por la que estamos pasando es que la centralidad de la WIF era una centralidad digamos que venía una vez que los hechos se habían consumado es decir que una una vez que las organizaciones criminales o los las personas que forman parte de estas organizaciones criminales ya habían monetizado ya habían logrado monetizar el digamos el beneficios de sus actividades criminales y lo que se necesitaba era precisamente que atender las primeros los primeros eslabones de la cadena es decir prevenir la comisión del delito y no tratar de corregir una vez que los delitos se han corregido y que ya se tienen beneficios de esta actividad oye y bueno pues preguntarte puede seguir el gobierno pretendiendo que la guacamaya no pasó por este país es decir ese tema seguir actuando como si fuese una el presidente insiste en que es una complot bueno no dijo complot una campaña por parte de sus opositores que él no iba a hablar ya de ese tema es decir puede un gobierno seguir asumiendo que una filtración de ese tamaño no ocurrió y que puede seguir haciendo política como si nada lo pudiese en este caso afectar Ricardo bueno lo más probable es que se trate digamos de una de un de un posicionamiento mediático para restarle importancia a a un hecho que es en sí mismo muy grave que se filtren sistemas archivos o sistemas de servidores que deberían tener la máxima seguridad precisamente porque no es un tema cualquiera es un tema de de gran trascendencia y de gran importancia no solamente porque en sí mismo la la filtración la vulnerabilidad sino también por el tipo de documentos al cual pueden tener acceso es 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 bastante es bastante delicado sobre todo para un gobierno que necesita tener tranquilidad y transitar con la mayor tranquilidad para poder posicionar sus temas en la agenda por lo menos custodiar sus secretos a ti te tocó en algún momento de tu trayectoria custodiar por la plataforma México puede un gobierno no enterarse en no sé un mes que le están drenando información secreta o sea hay que bajar muchísimo los controles internos toda esta función de contrainteligencia Ricardo hay que tener muy malos sistemas hay que tener muy malos sistemas de supervisión hay que tener muy malos sistemas de revisión y hay que tener personal con muchas deficiencias con muchas carencias en términos de seguridad informática para que después de un mes no se haya no se hayan dado cuenta que tienen una una fuga importante realmente los sistemas deben haber sido muy deficientes ya pues Ricardo Márquez agradezco mucho el enlace y te mando un gran abrazo un gusto como siempre doctor Ricardo Márquez experto en seguridad hoy para fortuna nuestra conversando con usted pausa regresamos en un instante estos días quiero decirle que he leído un libro sumamente interesante extraordinariamente bien documentado se titula cien años de espías y drogas la historia de agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México y su autor Carlos Pérez Ricarte está hoy con nosotros doctor bienvenido que tal Leonardo muy contento de estar contigo muchas gracias oye hemos oído por digamos documentación periodística por series la imaginación popular y la propia experiencia nos sugiere que los agentes norteamericanos en este caso que se han dedicado a la persecución del tráfico de drogas pues operaban en nuestro país pero tú has hecho un trabajo enorme yo quisiera que empezamos la conversación por ahí por documentarlo a partir de archivos y te has sumergido en los archivos de la DEA que nace allá a principios de los 70 pero también en sus antecedentes para documentarlo como quizá no lo había hecho nadie Carlos bueno muchas gracias es un libro de divulgación el que tienes en tus manos 100 años de espias y drogas pero el resultado de un trabajo académico de una tesis doctoral de 10 años de investigación de muchos meses en los archivos allá en Nara en Washington de muchos testimonios tomados a exagentes agentes a policías un trabajo de investigación como el que no creo que había sobre estos agentes y su operación en México y en América Latina y creo que presenta una contribución a dos áreas de estudio una a la relación bilateral México-Estados Unidos sabemos algo más de un actor importante que es la Bea un actor del que sabemos más bien poco y también a la gran historia o a Long Dure la gran historia de la guerra contra las drogas una historia que nosotros fechamos que empezaba en los años 70 en los años 80 y que yo demuestro que tiene más de un siglo la misma idea de guerra contra las drogas tiene por lo menos 100 años y en ese libro yo rastreo esta gran historia de 100 años de drogas y espías que son 100 años de guerra contra las drogas y de injerencia de operaciones de agentes antinarcóticos en nuestro territorio oye en el pasado bueno Luis Astorga y otros han trabajado esto yo no tenía tanta claridad hasta que leí tu libro creo que tiene muchos aportes muy novedosos que por ejemplo eran los cónsules norteamericanos ya me ubicarás tú en el momento en el cual esto ocurre los encargados de trabajar precisamente en el combate a las drogas que venían agentes para el decomiso y que trabajaba fundamentalmente Carlos con las policías especialmente de los municipios fronterizos así es lo que rastreo es que en realidad la profesionalización de los agentes comienza tarde por ahí de los años 50 de los años 60 y hasta ese momento eran los cónsules diplomáticos en algunos casos funcionarios del departamento del tesoro que además de hacer o investigar temas de drogas hacían otro tipo de cosas y es bastante sugerente que estuvieran enclavados justamente o en el departamento de estado o en el departamento del tesoro porque su función era más bien recaudatoria y vemos cómo esa profesión va cambiando hacia un ámbito de la seguridad de la gente de la DEA de 2022 nada tiene que ver con el agente que se encargaba temas de drogas en 1920 y 1930 y un poco este periodo me baso en archivos de estos propios cónsules está ahí narrado que iban a los tuburios de ciudades como Tijuana como Mexicali a ver cómo era y cómo funcionaban las redes sobre todo de chinos que empezaban a traficar opio crudo del norte de Estados de México al sur de Estados Unidos una frontera que por demás era porosa sigue siendo porosa pero era mucho más hace un siglo el opio crudo era inicialmente de chinos pero se va dando efectivamente también un trabajo en materia de erradicación donde se daba por supuesto yo me imagino Carlos que igual que por ejemplo Sergio Aguaya ha documentado el tipo de relación que había con el FBI para todos los asuntos de contrainteligencia o este libro importante sobre nuestro hombre en México la forma en que la CIA trabajaba con el gobierno mexicano es decir todo mundo daba por hecho que recibíamos el apoyo del gobierno norteamericano para estos temas de erradicación y usaban en algunos casos yo esto no lo sabía pues uniformes de la armada mexicana o de corporaciones policíacas de nuestro país Carlos si lo que rastreo ya lo había hecho de alguna forma Luis Atorga lo había hecho de su modo también Tricaguayo pero es que las primeras campañas de erradicación de cultivos de amapola y marihuana en nuestro país datan de 1938 desde 1938 había agentes del departamento del tesoro la DEA no existía pero ya existían agencias que le predecerían y estos agentes mandaban operaban tenemos los diarios que es una fuente de información importantísima tenemos los diarios en los que van describiendo cómo operaban cómo mandaban cómo ofrecían suplementos salariales a los soldados mexicanos y eso un poco entre otras cosas lo que nos demuestra es que voy a utilizar el concepto la militarización de la guerra contra las drogas y la intervención del ejército no es solamente de operación Cóndor a finales de los años 70 como se había fechado sino que en realidad puede encontrarse y cifrarse ya en la tardía década de 1930 en sí creo que la labor del historiador o del científico social es detectar rupturas y continuidades y este libro es un intento justo por encontrar qué tanto es nuevo hoy qué tanto es nuevo y qué tanto y qué tanto no lo es empieza el libro te habrás dado cuenta con con la última operación la penúltima la última la última vez que atrapan al Chapo Guzmán por ahí de 2014 siendo un agente del área vestido de la marina que lo hacen y eso luego lo intento juxtaponer con la década de los 30 en donde veo a los agentes mandando en las campañas de erradicación en realidad no hay nada nuevo bajo el sol no pero los historiadores nos ponen efectivamente como tú dices que hay variaciones que hay matices que vale la pena conocer cómo va cambiando cómo te explicas la prioridad de los norteamericanos respecto a este tema tú recuerdas pues desde el modelo este el paradigma de la prohibición después en los 30 y este digamos intento de endurecer luego en los 80 tenemos ya una posición muy dura bueno desde finales de los 70 una posición muy dura pero cómo va cambiando la preocupación norteamericana con el tema de la producción y distribución de droga en México Carlos yo ubico tres momentos centrales esto va a parecer muy lejano para el auditorio pero uno es 1947 un momento en que a Miguel Alemán claramente le dicen tú tienes que comenzar a erradicar tú tienes que comenzar a hacerte cargo del opio que se estaba que estaba cultivando inmediatamente después de la segunda guerra mundial exactamente en 1947 viene la presión ante lo que iba a ser después la ONU viene viene la primera presión y dice aquí tú tienes que empezar a erradicar y te voy a apoyar también te voy a dar helicópteros te voy a dar armas para que lo hagas déjame preguntarte ahí porque creo que es muy útil para todos entenderlo ¿es el lobby prohibicionista que desde principios de siglo quería que en la ONU estuviera presente eso o tenían preocupaciones ya de seguridad en forma digamos de que la musculatura de las organizaciones criminales mexicanas crecía o se fortalecía Carlos viene la misma presión de lo que era la Liga de las Naciones que era digamos la institución anterior a la ONU tienes razón y luego ya hay también un tema de seguridad de hecho en 1947 también es un año clave porque es el momento en que entra la PGR a hacerse cargo del tema de drogas antes lo hacía esto poca gente lo sabe pero lo que hoy es la Secretaría de Salud Secretaría de Asistencia en este momento que eran la policía en narcóticos estaba enclavada pues en una en una institución de salud a partir de 1947 comiste la PGR es un año clave hay presión estadounidense para que México tome más desde el punto de vista de la seguridad el tema de las drogas muy poco estudiado por cierto en la relación bilateral este año que me parece esencial el segundo momento ya es más conocido para todos 1969 operación de intercepción la orden que viene por parte de también una agencia predecesora de la DEA de cerrar la frontera entre México y Estados Unidos por varios días un par de semanas se cierra completamente la frontera y comienza también un intercambio masivo de dinero de armas de helicópteros que luego va a derivar en los años 70 en las grandes operaciones antinarcóticos un año también crucial operación de intercepción 1969 y el tercer momento ese sí ya de actualidad yo diría 1985 el asesinato de la gente Enrique Camarena el asesinato que lo cambia todo por dos razones una porque es el primer agente de la DEA asesinado fuera de Estados Unidos sucede que es en México se crea un gran mito alrededor de ello pero que además está en el marco de la emergencia del mercado de cocaína entonces el mercado de cocaína cambia también radicalmente la relevancia que va a tener México y la relevancia que va a tener el tema de drogas en la relación bilateral que es actual pero tiene 37 años está completamente resuelto ese tema tú abres con eso y recuerdas las hipótesis que se siguen manejando si era parte de una operación así como de Irán contra financiarse ilegalmente que respondería al modelo que ya antes te decía que describió Sergio Aguayo y otros diciendo a ver las agencias de seguridad norteamericanas se entendían con sus contrapartes como escondiendo sus pecadillos usted persiga le decían a la DFS haga la contrainteligencia o el anticomunismo yo lo dejo que haga negocios con la droga no me parece tan grave es decir en los 80 podríamos estar ante un modelo así y explicar que la muerte de Camarena fue por un acuerdo es decir que las propias agencias de inteligencia norteamericana lo hayan liquidado como sugieren versiones que hoy están muy de moda en series televisivas y en libros o la versión anterior o sea que lo mataron los cárteles mexicanos es la correcta Carlos eso está zanjado históricamente voy a dejar a los lectores y a las lectoras del libro que lo descubran lo voy a intentar vender acá lo que sí les digo es toda la explicación yo creo perdón que lo diga acá más completa sobre el asunto me leí absolutamente todo lo que hay sobre el asunto Camarena leí todos los archivos que había hablé con quien pude hablar y en el libro lo que voy haciendo es narrando cada una de las hipótesis incluyendo la de la posible injerencia de la CIA en el asesinato de Camarena les adelanto yo creo que no es así yo creo que está basado digamos en testimonios y una serie de eventos que me parecen inverosímiles y de ningún modo creo que haya sido así la verdad es que yo lo que les propongo aquí es al lector serio al lector que quiere ver grises al lector que está dispuesto a encontrar encontrarse también en este libro no tanto respuestas sino preguntas por lo menos las pistas de la verdadera historia para mí es un caso no, no es un libro sensacional de iniciación diciendo es un libro de un enorme rigor y que nos dice mucho tú eliges algunos de los agentes son arquetipos de los agentes yo he visto a este Héctor Berreyes en un montón de declaraciones en televisión yo no sé si le creería ese personaje o no en fin hay ahí propio Camarena etcétera son arquetipos los que has elegido elegí cinco agentes que me parece cada uno cada uno además de contar una historia personal cuenta algo más grande elegí por ejemplo el caso de Joe Arpaio Joe Arpaio este infame alcalde del sur de Arizona que luego fue candidato republicano fue agente de la DEA en los años en los años sesentas narro su historia el intento vincular con el tema de la migración intento hacer algunos paralelismos entre la política migratoria de Estados Unidos y la política de narcóticos narro por supuesto el caso de Camarena que funciona como punto de fuga aparte del libro y el de Vereles el de Vereles que es un mentiroso profesional un tipo que espero no haberlo plasmado en el libro me cae particularmente mal un mentiroso que construye una historia que se inventa que se inventa digamos una operación la operación leyenda pero puede haber hecho diez o quinte casos más la verdad es que la editorial ya me impidió continuar escribiendo y continuar haciendo estas historias pero espero que en un futuro libro pueda seguir digamos describiendo estos arquetipos que insisto son casos que intentan mostrar algo más que la propia historia de estos agentes oye para terminar la relación con la DEA como la ves en estos tiempos el gobierno mexicano ha reaccionado muy duramente al tema de cien fuegos cambiaron la ley de seguridad nacional en teoría para ficharlos mejor pero podríamos seguir o podríamos suponer es verosímil suponer que seguimos haciendo negocios como siempre decir bueno ustedes actúen pero que no se note demasiado decir hay que hacerlo discretamente para que siga ocurriendo en fin cuál es tu opinión cuál es tu valoración del papel de la DEA en estos momentos en la matriz inexorable de la simetría que existe entre México y Estados Unidos y con la relación bilateral que tenemos es imposible pensar que no va a haber operaciones de la DEA en territorio mexicano cambian las formas cambian los modos pero sin duda siguen y seguirán operando probablemente para hacer un paralelismo histórico estamos en un lugar muy parecido a 1993-1994 qué paradoja el gobierno de Salinas de Gortari con el gobierno de López Obrador los dos momentos que yo puedo identificar como el peor momento de relación bilateral en temas de seguridad entre acción antidrogas y el gobierno mexicano no quiere decir que el peor momento de la relación bilateral en su conjunto pero sí digamos en clave en clave seguridad 1992 el caso del secuestro del médico Álvarez Machain por parte de gente pagada por la DEA los famosos gansos salvajes que eran policías de Guadalajara contratados por un agente de la DEA que a punto estuvo de derrumbar la negociación del Tratado de Libre Comercio hoy tenemos también entre la DEA y el gobierno de México pues más problemas digamos que certezas todo eso está perfectamente bien documentado estamos ahí en un momento difícil en la relación bilateral no sé termino con esto no sé si es mala noticia tener una relación difícil con la DEA yo creo que es una buena noticia tener una relación difícil con la DEA pero sigue siendo cierto es una leyenda esto de que gran parte de lo que ocurre todo lo que tiene que ver con inteligencia táctica y operativa México depende de la DEA es una verdad a medias no es la única agencia ni mucho menos es una de 12 tres agencias que se dedican a temas de drogas México ha creado algún sistema de inteligencia propio pero si es verdad que mucho de lo que pasaba sobre todo en los últimos sexenios tenía que ver directamente con la DEA y una curiosidad de historiador repito yo creo que es un libro que hay que leer porque documenta efectivamente la historia de estos agentes antinarcóticos no como uno supone intuye sino como ocurre efectivamente el funcionamiento de estos agentes los archivos norteamericanos están saludables o están muy testados como se dice ahora muy censurados muy efectivamente recortados Carlos los archivos estadounidenses son una magnífica fuente de información no solamente para el tema de seguridad y para el tema de drogas sino para creo tratar una nueva historia contemporánea para digamos dar un giro historiográfico a cómo vemos la historia contemporánea en nuestro país particularmente esos archivos que yo revisé en NARA National Archives y en Washington que fueron revisados previamente por Luis Astorga por Luis Sergio Aguayo por otra gente son impecables y nos dicen mucho más de México de lo que creemos nos dicen mucho más de la relación entre México y Estados Unidos de lo que creemos y yo creo que es una fuente inagotable de información ahora tengo el trabajo o el encargo de participar en la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia una comisión que tiene todavía dos años de duración en la que vamos a intentar esclarecer digamos graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en este periodo y estamos abrevando y nutriéndonos mucho de archivos estadounidenses que complementan mucho de lo que ya sabíamos con archivos nacionales que por cierto están saqueados no tenemos archivo de la PGR por ejemplo no tenemos archivo de la Fiscalía no tenemos archivo de policías estatales los del ejercicio están un poco saqueados y entonces ahí los archivos estadounidenses nos sirven digamos como fuente de información para reconstruir digamos la historia política de nuestro país muy interesante tu libro de verdad te felicito además cumples cabalmente con la función del historiador no es decir estudiar el pasado para entender cómo llegamos o entender mejor el presente que hoy tenemos Carlos pues muy agradecido por el enlace Leonardo te agradezco sobre todo tú eres un tan tan conocedor de la relación bilateral te agradezco las palabras y estoy a tu disposición al lado de tu auditorio muy amable pues ahí lo tiene Carlos Pérez Ricard autor de este libro de verdad vale muchísimo la pena un libro muy documentado es la historia de los eventos antinarcóticos de Estados Unidos en México 100 años de espías y drogas con esto nos vamos yo soy Leonardo Curcio a nombre de todo el equipo le agradezco su compañía siga nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz se lo merece y sea rabiosamente feliz